Estafa asquerosa y aquí la gente dejándose estafar, dejándose engañar, Dios mío, cuánta gente ignorante tenemos en este país. No sabe ni qué decir. ¿Cómo se dejan vender sueños tan fácilmente, se dejan engañar con tanta facilidad? Mujer estafa en Aswa con promesa de visa y huye con más de 5 millones. Pero miren el perfil de ella. Ella estafa en Aswa con promesa de conseguir visas y huye con más de 5 millones. Esta mujer identificada como Marilesi Céspedes Reyes de Vicente, de Vicente Noble, en Aswa. Fue acusada de estafar a unas 50 personas bajo el pretexto de conseguirles visa electrónica para la visa de San Tomás. Tras obtener más de 5 millones de pesos, Céspedes Reyes desapareció, dejando a las víctimas sin dinero y con promesas incumplidas. La supuesta estafadora operaba desde el Hotel Montemar de Aswa, donde organizaba el supuesto viaje para que incluya la facilitación de trabajo a cambio de 5 mil dólares y con un adelanto de 75 mil pesos por persona. La trama del fraude también implica a un presunto pastor, quien recibía el dinero para luego entregárselo a Marilesi, aunque ella argumentaba que el pastor no le entregaba el monto completo. Sin embargo, el presunto pastor desmintió estas afirmaciones, alegando que algunos de sus familiares fueron estafados por la misma. Además, una joven identificada como Coral Montilla, hermana del taxista que transportaba Marilesi, está presuntamente involucrada en este hecho. 5 millones de pesos, 5 millones de pesos, la cónsul, estúpida, estúpidos los que se dejaron engañar. ¿Acaso ella trabaja en el consulado, es cónsul para conseguir visados? Dios mío, y la gente se deja engañar. 75 mil pesos por adelantado, 5 mil y 5 mil dólares. 5 millones desaparecidos, pero hasta yo me desapareció con 5 millones y dejo esta vaina. Y perdónenme la expresión. Qué pena que la gente se deje engañar y que estos delincuentes se aprovechan de la nobleza de la gente humilde. Porque todavía hay gente que cree en los demás sin conocerlos. Qué pena y qué lástima. Ojalá las autoridades puedan andar con el paradero de esta delincuente. Aunque lo más seguro es que esta ya esté fuera del país, o esté escondida en un campo, en una villa, disfrutando de lo lindo. Qué vergüenza y qué pena. La gente se sigue dejando engañar. De esta estafadora vulgar.